La ceremonia se inició con el ingreso de los alumnos al Salón Tarapacá. Allí los esperaban sus familiares, profesores y el director del establecimiento, Miguel Daponte, invitados. En este caso, una representante de la Universidad Arturo Prat. Se entonó el himno nacional con el acompañamiento de la banda de bronce del colegio. El director del Liceo Politécnico, Miguel Daponte, Córdoba, se dirigió a los egresados, entregándoles un gran mensaje que les permitirá visualizar su futuro como personas y estudiantes. Fue emocionante. Indudablemente que acá hay una emotividad, emociones fuertes, ¿cierto? Hay lazos que se crearon en estos cuatro años con los alumnos, afecto. Por lo tanto, este es un tema bastante de sentimiento. Pudimos darnos cuenta también de parte de sus padres, apoderados, que fue bastante emotiva la ceremonia. Y la verdad que, bueno, nosotros súper contentos que podemos estar en este momento despidiendo a una promoción más, ¿cierto? Del año 1016, con los seis cuartos medios. Seis cuartos medios de las distintas especialidades. Recibieron su licenciatura las alumnas del cuarto medio A, atención, párvulos. Entregó los certificados su profesor jefe. En lo artístico, la banda de bronce del Liceo Politécnico interpretó dos temas que fueron aplaudidos por los presentes. Luego se entregó la certificación a los alumnos del cuarto medio C, alimentación colectiva, que emocionados recibieron su licenciatura ante el aplauso de sus padres y familiares. En la ocasión se hizo entrega de diplomas y premios al alumno del cuarto medio A, Lady Matei Márquez, como la mejor alumna del área técnica y una beca entregada por la Universidad Arturo Prat para que continúe sus estudios superiores en dicha casa de estudios superior. Para mí es una etapa muy importante porque fueron años de sacrificio y siempre espero este momento porque siempre he aspirado a llegar a la universidad. Aunque mis planes han cambiado durante los años, pero al final me pude encaminar y estoy muy feliz de haber recibido esta beca. La beca y también la mejor de las mejores. Estoy muy feliz, simplemente gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí apoyándome, guiándome en cada decisión porque la verdad que fue bien complicado, pero agradezco haberme ganado esta beca. Su madre, Ana María Márquez, se mostró feliz y orgullosa por los logros obtenidos por su hija. Estoy chocha, feliz con mi pequeña. Creo que se merecía todos los triunfos y sé que ahora le espera algo maravilloso en el futuro porque ella tiene grandes proyectos y sé que los va a cumplir todos. Los alumnos fueron despedidos con la canción de la Dios. Fueron momentos emotivos llenos de sentimientos encontrados. El señor Ignacio Alejandro Miranda Sánchez. El señor Ignacio Alejandro Miranda Sánchez.